Hola amigos de Emonton Spanish, mi nombre es César Rendón del diario La Prensa de Alberta. Nuestro diario es el diario más leído en la comunidad latina en toda Alberta. Les recuerdo que es quincenal y lo consiguen en todas las tiendas, en todos los sitios latinos y es gratis. También estamos en las bibliotecas y ahora dentro de pronto estamos en las tiendas de Super Store. Así mismo quiero invitarlos a que participen en la edición de 2012 del directorio latino de Alberta. Si usted tiene una empresa, si tiene un oficio, algo que quiera ofrecer a la comunidad, comuníquese con nosotros. Es info.directorios.ca o al teléfono 403-400-4675 de la ciudad de Calgary. También en Emontonar 780-800-1672. Gracias a Emonton Spanish por esta oportunidad.